De pa' que me tire, conmigo me quieres dejar, pero yo por ti me duele Y sentí a tu mujer a ver, que le pierda en mi dueño Pero si ha vencido a ti, porque yo he de ser tu dueño He podido ser, si de veras me quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguir, necesito un amor, que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna, y como bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga oportunidad, de que rasgo poquito a poco ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo No sé que mucho lo quiero, y que sobra que me pierda, pero ni duda no voy a Solo pienso en mi dueño, y todo se te ha ocurrido Y en el momento lo veo, el pobre mucha sufrido, y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, olvidarte no puedo